No olvides suscribirte si no lo estás. Arrador. El día de hoy nos encontramos en la habitación de nuestro protagonista de ahora 15 años de edad. Han pasado 3 años desde la última vez que lo vimos aprendiendo judo en la base de Seattle. Como un contexto corto, Lincoln al cumplir los 14 ya teniendo dominado el jiu-jitsu, el judo, el muay thai y la capoeira se fue de lleno con el entrenamiento militar. Desde los 14 se encuentra con ese clase de entrenamiento y avanza más rápido de lo usual, teniendo ya a sus recientes 15 años el entrenamiento básico e intermedio terminados, avanzando en el entrenamiento superior. Ahora mismo, Lincoln se encuentra como ya dije, en su habitación. Corriendo de un lado para otro, probándose distintos tipos de ropa pues hoy, tiene su primera cita con Jaqueline, pero él continuará desde aquí. Narra Lincoln. Tal vez le guste esta camisa, nota al lector, o, hola amigos. ¿Cómo van? Espero que estén bien. Como quizá ya les explico el narrador, me estoy preparando para tener mi primera cita con Jaqueline, se notaba su nerviosismo, después de terminar la primaria a ella, yo y los chicos quedamos en el mismo salón. Nos volvimos más cercanos aunque no estuviéramos en el mismo grupo de amigos. Sigue cambiándose de ropa, ahora teniendo un jeans negro, zapatillas amarillas y camisa naranja, ¿qué opinan? Sí y muy descombinado, volviendo a cambiarse, Lincoln. ¿En qué estaba? Ah sí. Ella y yo estábamos en el mismo salón pero en grupos distintos, aún así nos volvimos más cercanos con el tiempo e incluso hicimos pareja para una competencia que ganamos juntos. Recordando esa competencia en su segundo año de secundaria, creo que desde allí comencé a tener este sentimiento por ella, o según Harris solo me di cuenta que lo tenía pues según desde que la conocí me empezó a gustar. No lo sé, tal vez tenga razón o tal vez no. Volviendo a salir con un khaki, camisa manga larga de botones y zapatos formales y se mira en el espejo, voy a una cita no a una entrevista de trabajo, ah ah ok. Bueno, sigo. Ella hace dos días me invitó a salir y griega. Simplemente no pude negarme. De hecho le contesté sin pensar, no había captado su invitación hasta que Shane me preguntó que a dónde la llevaría y fue ahí que comprendí que acepté sin pensar, que bueno que fue a una cita, si hubiera sido una petición de Lisa para extirparme un pulmón estaría en problemas. Saliendo otra vez con un jeans azul oscuro, zapatillas negras, una camisa blanca y sobre esta, una camisa naranja manga corta, bien. Este si me gusta. Yendo a peinarse, Lincoln. Nota la mirada del lector, ¿qué? Solo me dejé crecer el cabello, lo hice nada más por experimentar algo nuevo y me terminó gustando, ahora solo me llega hasta la mitad de las orejas pero pienso dejarlo que crezca mínimo hasta que las cubra o tal vez hasta los hombros, aún no me decido, y como acabaron de escuchar, mencioné a Lisa y no tuve problemas en hacerlo. Todo mi esfuerzo para terminar con mis pesadillas y cerrar ese capítulo de una vez rindió sus frutos, desde hace un año y medio que deje de tener pesadillas y tenerle miedo a mis hermanas. Ahora puedo recordarlas o hablar sobre ellas sin ponerme ansioso o que me den ataques de pánico, dijo con una sonrisa, logré superar mi miedo al traje de ardilla y mi fobia a la palabra suerte, ahora soy capaz de decirla como cualquier otra palabra sin ningún problema, desde entonces todo ha ido más que bien y no podría quejarme. Lincoln. Si se preguntan a dónde llevaré a Jacqueline, ya lo tengo todo planeado. Si algo se vino conmigo desde Michigan fue mi habilidad de planear, pasa el tiempo y aún sigo siendo el hombre del plan, señalándose a sí mismo, la llevaré a ver una película, por medio de Gessie supe el tipo de películas que podrían gustarle y la llevaré a ver id 2, Gessie mencionó que le encantó la primera y tenía muchas ganas de ver la segunda, así que esa veremos. Después la llevaré a cenar, a ella le gusta la pizza como a mí así que es una opción viable y luego iremos a una pequeña feria que está en el centro. Es pequeña y solo tiene puestos como tirar las botellas o disparar agua a los globos, pero tiene un aire bastante agradable. Nota. Estuve pensando en películas mamalonas pero solo pensaba en Joker, Endgame o Sonic. Así que id 2 me gustó bastante y pensé ¿por qué no? También, que esté id 2 en cartelera no quiere decir nada de la línea temporal inexistente de este ficxd solo la puse porque si jaja, Lincoln. Muy bien. Hagamos el recuento de cosas. Teléfono celular. Listo. Ropa y cabello adecuados. Listos. Tienero suficiente y algo extra por si acaso. Listo. Spencer. Volviendo a hablar solo. Listo. Lincoln. Ah ah ah. Me asustaste amigo, agarrándose el corazón, Spencer. Como digas, si ya terminaste debes irte, lo peor que podrías hacer es hacerle creer que la dejaste plantada. Saliendo de la habitación, Lincoln. Muy bien, los veo al rato, tengo que irme. Mientras Lincoln bajaba a la sala, se encuentra con sus amigos y Mary esperándolo. Ardis. Bien hombre. La traerás de rodillas. Dylan. Cuidado. Llegó el Casanova jaja a Shane. Ya basta, déjenlo. Es su primera cita, tiene que mentalizarse para no arruinarlo con uno de sus planes locos. Lincoln. Gracias por tu apoyo Shane, dijo sarcástico, Shane. De nada, vuelva pronto. Te ves bastante bien Link, asegúrate de darle una cita increíble. Decía una voz femenina que no era Mary, Lincoln. ¿Con quién crees que hablas, Gessie? Claro que lo haré, Gessie. Pero recuerda, acercándose a su oído, darle una cita increíble no es lo mismo que una noche increíble, le dijo con un claro doble sentido, Lincoln solo se sonrojó pues captó rápido a lo que su mejor amiga se refería, Mary. Bien mi niño, recuerda llamarme a mí o a Spencer si necesitas que te recojamos a ti y a ella luego de la cita, sonriendo al ver Lincoln preparado para su primera cita, Lincoln. Claro mamá Mary lo haré. Aún así creo que debieron dejar que me llevara el auto, Spencer. Te dije que no Link. Puede que estés aprendiendo a conducir pero estás aprendiendo. Además tu permiso sigue siendo de aprendiz hasta el año que viene que podrás optar por sacarlo completo. Ya tengo una infracción y no pienso tener otra más el hecho de que podría tener que sacarte de la cárcel. Lincoln. Bien, ya entiendo. Veo un mensaje en su teléfono, oh, el Uber ya está cerca, deséenme suerte. Saliendo de la casa, Dylan. Suerte Link, no hagas tonterías. Ardis. No lo arruines para ella o para ti. Shanne. Pórtate bien Link o Gessie. Y trata de darle la cita de su vida. Mary. Adiós Linky, diviértete. Spencer. Recuerda niño, si alguien trata de molestarla no temas en romperle un brazo. Seguido acto, la puerta se cierra y todos se quedan en silencio hasta que Ardis lo rompe. Ardis. Esperamos más o lo seguimos ya. Dylan. Sabrá que estamos cerca rápido, lo mejor es esperar unos minutos más. Gessie. Dijo que irían al cine, estando oscuro no creo que nos note, la historia continúa abajo Shanne. Ey, ey, ey. Tranquilos. No pienso que sea correcto espiar a Link. Spencer. Concuerdo. Además que tan seguros están de que no se lo espera. Mary. Vamos cariño, solo será para ver que hacen en el cine. Spencer. ¿Tú también Mary? Shanne. No creo que sea lo mejor, además no creo que pase nada romántico Ardis. ¿Por qué estás tan seguro? Gessie. Quizá porque son Lincoln y Jacqueline, tal vez, Dylan. Les tomó tres años ir a su primera cita. Fácilmente pueden tardar otros dos en darse siquiera un beso en la mejilla, mientras los amigos y la familia de Lincoln seguían en su debate, Lincoln estaba en su ver yendo a casa de Jacqueline preparándose mentalmente para su cita y sobre todo, no arruinarla. Ya estando en casa de Jacqueline, Lincoln tocó el timbre y salió la mamá de ella a abrirle señora Williams. Oh, ¿debes estar aquí por Jacqueline no jovencito? Lincoln. Sí, en efecto. Soy Lincoln, un gusto en conocerla señora. Williams. Señora Williams. Oh, dime Rosie por favor, ¿espera Lincoln? ¿El chico del que mi hija habla todo el tiempo? Jacqueline. Mamá por favor. Se escucha desde las escaleras, no he salido de la casa y ya estás avergonzando, me, Jacqueline bajó por las escaleras dejando ver su atuendo. Una camiseta blanca de tirantes, un chaleco de color azul oscuro, una falda algo ajustada con estampado de flores y unas sandalias marrones más su cabello suelto. Todo realizando a la perfección su belleza y su figura, ni muy voluptuosa ni muy plana, ella tenía fácilmente el 90, 60, 90 o estaba cerca de él. Lincoln solo pudo sonrojarse al ver a la linda chica que tenía a poco más de dos metros hasta que alguien habló. Señor Williams, ¿estás bien? Pareces hipnotizado por mi hija. Jacqueline. Basta papá por favor, dijo avergonzada por como sus padres recibían a Lincoln, señor Williams. Está bien, pero primero unas preguntas al chico. El señor Williams se acerca a Lincoln y lo miro directo a los ojos. Señor Williams, ¿a dónde la llevarás? Lincoln. Al cine, a cenar y a la miniferia del centro. Dijo relajado, quizá por la adrenalina del interrogatorio, señor Williams. ¿Tienes algún motivo pervertido con mi niña? Lincoln. En absoluto señor, solo planeo pasarla bien con ella y divertirnos. También es mi primera cita y no quisiera dañar nuestra amistad, señor William. Por último, si alguien trata de molestar a mi pequeña durante su cita, ¿qué harás? Lincoln. Pues mi padre me dijo que no tuviera miedo de romperle un brazo a esa persona si sucede, señor Williams. Rosy, me agrada este chico. Abrazando de costado al pelinegro, señora Williams. Ya basta John, suéltalo. Jacqueline. Bien, tomando a Lincoln del brazo, ¿nos vamos? Lincoln. Esperaba que lo dijeras. Señor Williams. Sí, ya llévatela. Desde que aceptaste salir con ella no ha parado de hablar de eso. Señora Williams. Debiste verla hoy. Desde que se levantó ha estado frente al espejo probándose ropa tras ropa, dijo con una risita, ambos se sonrojaron fuertemente y salieron de la casa camino al cine. Señora Williams. ¿Confías en ese chico amor? Señor Williams. El niño estaba dispuesto a romperle el brazo a alguien que molestara a nuestra niña, con eso es más que suficiente para mí. Dijo cerrando la puerta, ambos están camino al centro comercial, pues ahí se encuentra una de las salas de cine más cercanas a ellos. Jacqueline. Siento mucho la actitud de mis padres. A veces siento que me sobreprotegen demasiado, Lincoln. No hay problema, Spencer y Mary también son así, Jacqueline. Aunque debo admitir que sobrellevaste el interrogatorio de mi padre mejor de lo que pensé. Lincoln. ¿De verdad lo crees? Porque yo siento que me desmayé como tres veces, Jacqueline. Tranquilo Linky, mi papá puede ser algo rudo pero creo que le agradas. Lincoln. ¿Por qué lo dices? Jacqueline. Tú y él comparten algo, ambos están dispuestos a protegerme aún si tienen que hacer daño dijo haciendo referencia a lo de romperle el brazo a alguien si la molesta, Lincoln. Spencer me dijo eso antes de salir de casa, no pienso de verdad que vaya a suceder pero, Jacqueline. Lo sé, lo sé, sé que prefieres palabras antes que puños pero tampoco estaría mal hacerlo si sucede, aferrándose al brazo de Lincoln, y griega. ¿Crees que Jesse y los chicos nos espían? Lincoln. ¿O cuento con ello? Me ofendería si no lo hicieran jajaja. Ya sabes cómo son cuando se trata de nosotros, Jacqueline. Sí, aquella vez que te golpeé por accidente lo prueba, la pareja llegó al cine, falta no hace decir lo emocionada que estaba Jacqueline cuando Lincoln le mostró las entradas para ir dos. Después de pedir sus palomitas, dos sodas y caramelos, entraron a la función de las 4, 15. La película fue buena, ambos la disfrutaron por igual, incluso Lincoln que no se había visto aún la primera parte de este remake y solo había visto la original de 1990. En la película pasó lo típico, Jacqueline se asustó con unas cuantas escenas abrazando con fuerza a Lincoln pero incluso una vez fue Lincoln quien se aferró de su cita haciéndola reír. Ambos salieron de la sala a las 7, 05 satisfechos por la película pero con hambre. Lincoln la llevó a uno de los restaurantes de pizza del centro comercial para cenar. Jacqueline pidió el banquete de parejas sin pensarlo y cuando la palabra pareja salió de su boca hizo sonrojar a su cita y a ella misma. Al terminar, viendo que todavía eran las 8, 15, Lincoln la lleva a la miniferia del centro. Lincoln y ella se la pasaron dando vueltas por el lugar. Comiendo algodón de azúcar, viendo algunas de las pinturas que llegó alguien a exponer ahí y jugando un poco a los diversos juegos que ofrecía el lugar. En uno de esos juegos, más específicamente el de disparar con un arma de variles a objetos, Lincoln consiguió darle a una pequeña figurita de ahí, logrando llevarse un premio grande. Sin pensarlo mucho escogió unos peluches pero no cualquier peluche, sino una pareja de pingüinos del tamaño de su torso, uno para él y otro para Jacqueline. Jacqueline aceptó el regalo del chico con mucho gusto y lo abrazó por haberle dado una gran cita. El espacio entre ellos se estaba cerrando, sin dudas la pasaron bien el uno al lado del otro y de lejos se notaba la química que tenían. Sin tiempo que perder, ambos se dieron un beso, el primer beso entre ambos, recordemos que Ron y Eanne fue el primer beso de Lincoln, un beso que, si los vieran sus amigos ahora, dirían que lo llevaban esperando unos, 3 años. Lincoln llevó a Jacqueline hasta su casa y se despidió de ella, Jacqueline, la pase increíble contigo hoy Linky, con ojos de enamorada, Lincoln, también la pase increíble hoy Jackie, con una sonrisa que desbordaba alegría, Jacqueline, Jackie, Lincoln, bueno eh, tú desde que entramos a secundaria me dices Linky pues yo, pensé que era hora de decirte algo de cariño también, jeje. Jacqueline, tranquilo Linky, estaba esperando que lo hagas, señora Williams, ejem. Ambos voltean, señor Williams, ¿interrumpimos algo? Jacqueline, ¿qué? No 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 para nada, roja al máximo, señor Williams, tranquila bebé, entendemos. Ahora entra que casi son las 10. Jacqueline, si papá. Adiós Linky, le da un beso en la mejilla y sube a su cuarto, Lincoln. Si adiós, señora Williams. Adiós Lincoln, cuídate. Señor Williams, gusto en conocerte muchacho, espero verte otra vez. Y. Gracias Lincoln. Gracias. ¿Por qué? Señora Williams. Por hacer feliz a nuestra hija, dijo con una sonrisa enternecedora, Lincoln se fue a lejos de la puerta y llamó a otro Uber para llevarlo a su casa. Fueron otros 10 minutos de viaje hasta que llegó. Entró a la casa y estaban Mary y Spencer viendo televisión y no tardaron en preguntarle cómo le fue en su cita. Mary. ¿Y bien bebé? ¿Cómo les fue? ¿Se divirtieron? Spencer. Por la expresión en su cara, yo diría que sí jeje. Lincoln. Vaya que sí, esa chica es fabulosa, dijo eso último en voz baja, Spencer. Tienes suerte, Shana y yo convencimos a todos de no espiarte Lincoln. Supongo que por todos te refieres a Hersie, Dylan, a ti si mamá Mary no es así. Mary. Si en efecto, Linky, dijiste que yo también. Lincoln. Por favor mamá Mary. Estaba seguro que si G7 decía que los acompañaras a espiarme no lo hubieras dudó ni por un segundo jaja. Lincoln subió a su habitación a relajarse después de tan grandioso día. Lincoln comenzó a repasar todo lo ocurrido en estos tres años. Estaba en una ciudad hermosa a 10 estados de distancia, lejos de su familia biológica. Tenía unos padres adoptivos increíbles, amigos fantásticos, una amiga que la considera como su hermana mayor, aprendió artes marciales y estaba aprendiendo el entrenamiento militar, logró derrotar a su demonios y liberarse de sus traumas para siempre y hoy, había tenido una increíble cita con Jacqueline y hasta la besó. Lincoln solo podía agradecer por todo. Era libre y todo se lo debía a Spencer, pese a que a día de hoy le sigue diciendo Spencer y no papá, él lo considera como uno pues le dio la protección, el cariño y la confianza que un padre le brinda a su hijo. ¿Qué? Como ven, todo ha sido excelente para Lincoln. Pero sé que se preguntarán, ¿qué ha pasado con la familia Lode en estos tres años?